muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a super mario 64 y en el episodio pasado he completado solo tres estrellas del web drive world y si no completé las tres todas porque prefiero así a cortar un vídeo porque así me quedo demasiado largo y preferí a cortarlo y ahora sí vámonos que nos vamos elevador express depresa depresa por elevador de express parece que se regenera la caja o quizás sea porque reinicie el juego es posible ya tenemos las moneditas vea simplemente rompo la capa para recuperarme a recuperar salud vamos a ver si con el solo wall jump se pueda pueda se pueda subir es posible aunque no creo porque de todas maneras estaría bloqueado al menos lo intenté y cuidado que el juego me persigue y no quiero ahora sí listo hay una forma de subir más allá de usa más allá de subir el nivel del agua que son esos cacharros de por aquí aunque se está tomando su tiempo para recargar creo que está demasiado lejos tengo que acercarlo un poco más serio por favor ahora sí gracias ahora no ya no a eso llamo yo viaje por catapulta pero que me fue aún así y ahora sí con el wall jump no basta con el wall jump solo no basta esa vez no voy a quedarme ahí quietico sin wall jump ni nada porque me puedo caer obligatoriamente tenía que bajar ese ascensor sí o sí para conseguir esa estrella y por que el pueblo por 8 monedas por las 8 monedas rojas esa era la altura deseada y si me equivoqué En lo de las flechas sí vi al bobón, pero me pasé por completo. Y me ponía a buscar a la bomba por todas partes y resulta que sí estaba acá. Solo que no me puse cuidado. Ahora sí podemos disparar. De haberlo sabido o de haberlo notado más bien, pude haber hecho la estrella por encima del pueblo sin necesidad de caminar por la plancha. Como decían los piratas, caminar por la plancha. Y ahora sí. Además de eso podremos ganar vidas extra. Eso se apuntó bien. ¡Fuego! No era lo que tenía en mente. Podría ir por otra vida extra, pero creo que pasó. Voy a intentar conseguir otra vida extra, aunque no creo que sí para mucho. No sé, es que sea manco y vaya a caer. Unas... Unas... Ciertas veces. Un momento. No puedo... No veo nada. Bueno. Creo que me voy a olvidar de la vida extra. Total. Y eso logra que me queme. Mejor evitarlo. Y... Llegamos. Vamos a bajar... Rapidito. Sin nada... Sin entretenernos ni nada. Porque, como bien saben, la vida disminuye en cuanto esté por debajo del agua. Primero vamos a ir a respirar. Un momento. Ah, lástima que toca destruir esas cajas. Es una pena. Así podría conseguir. Lástima que estén en las cajas. Bueno, esa no. Esa sí. Esa también. Es una pena, la verdad. Vamos a intentarlo con el Metal Mario. ¿Quién sabe? A lo mejor funcione. ¿Qué? Vamos a ver. Con intentar no se pierde nada. No. No sé. No creo que pueda. Vamos a buscar... El interruptor. Este es demasiado grande como para perderme. Más con un semejante sentido de la orientación. Telita. En fin. Con eso, por lo menos... Anima a uno a explorar. Listo. Lotería. Vamos a bajar el nivel del agua. Vamos a subir lo antes posible para recuperar salud. No sé por qué. No sé por qué. Es algo bastante curioso. Pero... ¿Cómo es? Vaya, vaya. Me da curiosidad. A ver qué es lo que activa. Ya que está el bloque ahí, ¿por qué no usarlo? El bloque del Mario Translucido. No, mejor voy por las ocho monedas porque... Ya cogí una... Ya cogí una... Y... Y... Como que no. Sería un desperdicio. Guayom. Segunda moneda. A ver... ¿Cómo vamos a... ¿Cómo vamos a pillar? Intentemos. Ese bloque me da curiosidad. ¿Una vida extra? Claro que sí. ¿Dónde está? Que no la veo. Creo que ya la perdí. A menos que... Sí, creo que la perdí porque... Por el tiempo. No importa. Hay que buscar una manera para subir. A ver... Un momento. Me pregunto cómo puedo... Un segundo. Creo que ya sé cómo poder subir a este edificio. Con el wall jump. Perfecto. Listo. Esta. Bueno, hay otros edificios mucho más altos, pero... No importa. A buscar... A buscar... ¿Cómo subir? No, nada. No me voy a poner a buscar. Pelea. Sin razón aparente. Ahora, one jump. Completado. La mayoría de monedas. La mayoría de monedas rojas están en casa. En cajas. Que diga. Es que en casa. Vaya fail. Y... No sé si es necesario, pero... No sé si es necesario, pero... Vale. Telita. No sé si es Petersil日本. O san Mariel. O san Mariel. Andi A AUX. O sea, iré a sólo... a mí, RENI振ar. Termina. Segundo. O san Mariel. Antes de que... me ataque a él a mí, yo lo ataco a él. Llamo seis Cinco monedas Vamos a mirar Un momento, para eso está Ya está En alguna de esas cajas debe haber Tenemos que ir Pasito para así poder Ir a pillar las cajas Que seguramente deben tener monedas rojas Que muy seguramente debe tener monedas rojas Y si Solo quedan tres cajas por destruir Listo Ah, no Creo que así no funciona Vamos a Vamos por el otro lado esta vez Ups Como no veía bien Y ahora sí Ya está Ahora sí Podemos caminar lentamente Para así poder pasar Ah, claro Olvide que Si me paso Si camino por una esquina Por un borde Ya No puedo caminar Gardeando Si no Normal Y listo Aquí tenemos La tercera moneda Y La octava Como sabrán Adivinar Están en esa caja Justo a tiempo Vamos a ver Si podemos hacer No, no creo que se pueda hacer Un buen salto mortal Pero vale Hemos conseguido Otra estrella más Una rápida Carrera A través del pueblo Bajo Justo a tiempo Tenemos que explorar Un poquito Antes de Ir a pillar Para no Para no terminar Dando vueltas Como gallinas En cabeza Perfecto Ya tengo La trayectoria A ver Si logro Llegar No por nada Se llama carrera Por debajo Del En la parte En el pueblo Bajo En el pueblo De abajo Y llegamos A nuestra Mesa Y esta vez Tenemos que esperar Que se termine De Hasta que se acabe La gorra La gorra De invisibilidad ¿Y la quito? La quito Esa no quiere Colaborar Parece que se Parece que es la quito No ¿Qué le pasa A la quito? Bueno No pasa nada Perfecto Perfecto Y llegamos No fue tan difícil Y hasta aquí Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Si les gustó No duden En darle Un like Con el poder De las superestrellas Suscribirse Si todavía No le están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con tus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Y que las estrellas Se acompañen ¡Suscríbete al canal!